No pareciera Hey, buenas a todos Aquí WillyRest comentando Estamos aquí en un gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Vale, estamos aquí En el corte inglés No, corte inglés no, que coño Carrefour Hemos venido aquí a ver a una amiga Que trabaja por aquí El pollo Pepe El pollo Pepe come mucho trigo Y por eso tiene un grande y fuerte ¿Qué, eh? Pico, joder Sigamos viendo lo que hay por ahí Buenos ositos Los quiero, tío Los quiero Voy a comprarme 8 Me ha comprado el 8 o 9 Para mi solito Soy vuestro rey Aplaudirme 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 Espérate, que esto tiene pinta de ser interesante, ¿qué ves? Jodo, demasiado para mí, eh, son muchas letras No puedo contar tan húmedo, oh, no tengo el grano Despierta, despierta Cu-cu, tras, tras, cu-cu, tras, tras Su contrato no me interesa Marchémonos ¿Quién quiere a Miri teniendo servilletas? ¿Quién quiere a Miri teniendo servilletas? El paraíso de la servilleta, tío Eh, un infiltrado Un joder infiltrado Me parece que ya estamos llegando Vamos a rodear por detrás Oh, mira, 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 la Pokeball Oh Adelante Pikachu Oh Piccolín Me parece que ya estamos llegando Hola Estamos haciendo un vídeo Y algo Hola ¿Quieres que te prepare un café? Sí, quiero un café Y más arriba Qué joder Bueno amigos, y esto ha sido todo el vlog Y ya está, os calláis ya Que me tenéis todos los cojones Eh, like para más Like para menos Y suscribirse para más MOAPs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!